Gústame Sishon. Pa' mí Sishon Gé tan sencillo como decir Sishon Gé bonito. Sishon Gé bonito. Bonito. Gé bonito. Atún. Atún, no. Gé bonito. Según Deshornaes del bonito, pa' los foriatos del atún. Costera del bonito. Lo que dure la costera en los mejores restaurantes de Sishon. Costera del bonito.